Nosotros con sumo cariño estamos acá alcalde haciendo llegar esta entrega alimentaria para nuestras niñas y nuestros niños de su comuna. Pero siempre quiero hacer una reflexión y la reflexión es que cada uno de estos trabajos alimentarios llegue realmente al usuario que corresponde. Ahí donde está la población vulnerable, ahí donde se necesita alimentar a nuestras niñas, a nuestros niños. Porque sabemos y es muy cierto y es doloroso decirlo, la desnutrición en nuestros niños es alta. Y la preocupación del Estado es que esa desnutrición disminuya. Pero eso va a requerir de que seamos muy vigilantes, muy diligentes a dónde tiene que llegar de manera correcta, transparente, con quien ando diciendo por aquí. Las manos limpias. Cerremos el paso a la corrupción que tanto daño hace al desarrollo de nuestro país. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gracias